Son 36 los nuevos casos de COVID-19 los que registró Quintana Roo al corte de este 12 de noviembre, así como una defunción más por esta causa, lo que hace un acumulado de 13.811 positivos, 11.393 recuperados y 1.865 defunciones en lo que va de la contingencia sanitaria en la entidad. Además, se reportan 383 personas en aislamiento social, 170 en hospitalización y 430 en estudio. De los casos nuevos, 15 fueron en Benito Juárez, 12 en Otompe Blanco y el resto se distribuye en Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Puerto Morelos, en tanto que la defunción se dio en José María Morelos. Respecto a la ocupación hospitalaria, Cozumel está al 18%, al 17 Solidaridad, al 13 Benito Juárez, al 11 Otompe Blanco y al 2% Tulum. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.